Hola, hola amigo de JCoHP, aquí ando, un poco virolo porque me levanté hace ratito, me acabo de levantar apenas, me dormí como eso de las 12, como la 1, me dormí como la 1 y me levanté ahorita y dije, chinchero, ya se pasó todo el mendigo día, bofo, voy a dar un recorrido, ok, hace rato tenía sueño, por eso andaba yo, chinchero, que hago, que hago, sueño de que tenía. A ver si mañana me voy para Guatemala, no, estoy seguro. A la máquina, ando todo virolo, neta, me dormí a las 11, 12 y me levanté ahorita, dije, voy a echarme una pestañita, ¿cuál pestañita? Una pestañita de 5 horas que me eché. Como quiera hay gente, como quiera hay gente, hasta las 11 en la noche, aquí se ve tranquilo. Está frío, aquí está frío, todos tienen suéteres, chamarra, ya se ven el frío. El clima no es como allá en Matamoros, en Matamoros, está en la noche, está bien calientito, o sea, con ganas lo caliente, ahora prefiero lo caliente que lo frío en esta. Yo me puse esta, me puse otro suétero, otro suétero, otro suétero, otro suétero de abajo. Ay, ay, ay. Allá está fresco, ay, fresco, está frío, está frío, frío, chinchero. Ay, 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 yo me puse dos, tres camisas abajo, me puse dos suéteres abajo y me puse esta camisa que traigo para esta arriba, chinchero. Aquí sé qué guapo anda. Ya me quiero ir, neta, que ya me quiero ir para Matamoros, ya me quiero ir para Matamoros, chinchero. Estás lejos, te sientes solo. Estás cerquitas, te sientes que estás cerquitas, lógicamente, chinchero. O sí, Jacob, lógicamente estás lejos, de frontera a frontera te sientes solo, lógicamente. Jacob, acá ando sin camisa y está el calorón, hombre, aquí está bien frío. Todos tienen suéteres, chamarras, es que él ahora, desde hace recién se sentía fresco y caliente. Yo andaba con puro chalequito, pues ya está frío. A la gente que los pescó ahorita, acá lógicamente tienen camisa porque no trajeron suéteres. Hombre, no. Ya quisiera estar en Matamoros, chinchero. Daría todo para aparecer en Matamoros ahorita, chinchero. Pues me voy a quedar a lo mejor mañana, a lo mejor mañana me voy a otra parte. No sé qué parte me vaya, si a... A Tuspan o a ver a dónde me voy a ir. Ay, ay, ay. Las calles parecen el centro de Matamoros porque están angostitas. Súbete en una moto. Ahorita voy a ver en qué me subo. Para un recorrido aquí, creo que aquí hay un camión que te lleva a dar la vuelta. Me lleva a dar la vuelta y ya checo. Qué padre caminar por estas calles. Mira. Las montañotas, estoy de extremo, extremo, ¿te imaginas? Yo pregunté si me voy de aquí hasta Matamoros en autobús. Son como unos tres días, son tres días. Y si me voy en el avión, dicen que no hay aviones directos para Matamoros. Tengo que agarrar un avión aquí en Tuzlagutierre, Chiapas. Y me va a dejar en Monterrey. Y de Monterrey tengo que irme en autobús. Alguien que investigue eso ahorita, dice, sí, nada como Matamoros, pero visita otros lugares. Ya llevo rato visitando el lugar, llevo días que salí de allá, chinchero. Y ando hasta por acá, de lejos. Alguien que investigue los boletos ahorita, a cómo sale el boleto de Tuzlagutierre, Chiapas, a Matamoros, a Monterrey. Si se me pega la loquera, aparezco en el avión allá. Dice, ay, ya está aquí en Matamoros, ¿cómo se vino? ¿Quién sabe? Aparecía allá. Ay, allá. Hablan, hablan dialecto la gente. Aquí hablo mucho dialecto, no les entendí. Dijeron, ah, huichihuatri, guatri, guatri, guay. Es parecido al inglés, pero es dialecto. ¿De qué onda lo arresto aquí en Chiapas? En la frontera, en San Cristóbal, en las casas. Está frío una, ella tiene un suéter grueso. Está frío, frío. Mira qué frío hace. Dice, allá hace frío porque está en la parte más alta, como Chiapas, hasta San Luis Potosí. También hace frío, sí. A raja de frío, díganle en el número que no me marca un número que me está marcando por Guaxa, chinchero. No, no, como que ahora no lo voy a contestar. Ah, la máquina está frío, chequen bien. Voy a tomar una foto, una captura, a ver. Ahí está, tomar una foto. Vamos a ver la parte de la frontera que hay aquí. Otra. Ahí está. Vamos a caminarle. Aquí hay unos camiones que te llevan a dar la vuelta un recorrido. Vete al aeropuerto del puerto de Veracruz y ahí vuelos para Reynosa. Entonces tengo que pedir un avión que me lleve a Veracruz y de Veracruz me lleve para Matamoros. Era la única. Voy a checar porque un chavalón me investigó y dijo que hay un vuelo de Chiapas hacia Monterrey en 2.500 pesos. Dijeron, está bien, precio flexible en el aeropuerto de Tutla Gutiérrez, Chiapas a Monterrey sale en 2.500. Y ya de Monterrey a Matamoros pago la mitad porque tengo la credencial. Pagaría como 300 pesos para Matamoros. No hay una iglesia, si no hay una iglesia aquí grande, en esta parte de aquí. Checa la famosa iglesia. Está grande esta iglesia. En la parte de esta iglesia hay más iglesias. Chequen bien, iglesia. Hay una iglesia principal que vi que está por aquel lado. En aquella parte de allá hay otra iglesia, una iglesia grande. Esta es una iglesia pero acá hay más iglesias. Es lo que más abundan aquí, aquí abundan más las iglesias. No, ya derechito vamos a ver lo que es iglesias. Acá en Matamoros se viene el frío el sábado. Pues aquí ya está el frío, está el frío, 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 súper frío. Está muy frío chicos, para allá. Es la iglesia, no, porque hay una iglesia diabólica aquí en Chinchero. Alguien que investigue la iglesia diabólica para ir aquí a la famosa iglesia diabólica. A ver, vamos a darle para adelante. No se siente y vibra. O sea, como si fuera... No, la gente piensa que soy de aquí. Aquí lo que hay es mucho turista, pero bueno, de que viene de Estados Unidos. Vamos a entrar a la iglesia, ¿qué tú dices? Me la voy a pasar recorriendo hasta las 11 de la noche. Voy a estar hasta las 11 de la noche recorriendo aquí. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí es donde nos puso la vida. Chinchero, no, ya que tú te pusiste ahí. Tú elegís irte para allá, nadie te obligó, Chinchero. Sí, cierto. Recuerden el dicho. Ahí es donde me puso el vía. No, tú te pones en la vida donde tú quieres, donde deseas estar. Yo decía andar en varias partes de la república, aquí ando en varias partes de la república. No es que la vida te ponga ahí. Ahí violan a los que... No creo. Al contrario. A la gente respeta al Jacob. Si dices que donde quiera que ando nunca me ha pasado nada. Sinchero, Jacob, sí, cierto. Andas a cualquier hora, a cualquier hora en todas las repúblicas mexicanas nunca te pasa nada. ¿Por qué motivo? Porque la gente respeta a la gente que regala mano de obra. Sí, cierto, Jacob, tienes toda la razón. Andas como si nada. Mi respeto es para ti, Jacob. Porque ya llevas días y andas en todas partes y no te ha pasado nada. ¿Por qué motivo? Por lo mismo que uno trabaja honestamente, honradamente, trabajando por amor al arte. Y eso la gente lo respeta. Ahí está. Tal vez la gente se la haga raro. ¿Por qué a Jacob no le pasa nada? ¿Por qué a Jacob anduvo en México, anduvo en varias partes de la república mexicana y no le pasa nada? Porque la misma gente ve esto. Mira la gorrita, Jacob HP. Se meten a la página. ¿De qué se trata? Ah, pero el vato regala mano de obra. ¿Sería un abuso hacerle alguna cosa? Contrario, se meten en problema los güeyes. Yo digo. Por eso no me ha pasado nada. Aquí dice. Saludos, cuídate. Qué padre el clima. Sí, está bien padre el clima. Ya voy a llegar a una iglesia grande que está por acá. Sí, viste que la borre quiere tumbar el puente de la Juárez. Si lo va a tumbar tiene que poner otro, lógicamente. Si no, como quieran, me lo reportan y ya tomamos carta en el asunto. Meto el esorto y llamó atención a México DF para que le jalen las orejas. Es que si va a tumbar el puente es porque va a poner otro puente, lógicamente. Si no, de eso me encargo yo. Yo voy aquí a hablar con Obrador. Que la borrega se le... Yo hice el puente, ahí lo reparé. Y un desgraciado de ahí de Matamoros, alcalde, quiere tumbar el puente. Que lo quiere tumbar porque no le gustó. Además, que ponga otro a un ladito y hay que lo tumbe, lógicamente. Ya llegamos a la plaza. Aquí hay varias plazas. Ya checaron que hay mucho turista por acá. Bastante. Miren nomás, aquí hay una plaza grande. Vamos a dar un recorrido en esa plaza. Mira, mucha gente. Nada, está tocando ese gringo. Aquí hay un gringo. Vamos para acá. ¿Qué onda? Es en Chiapas y aquí se llama Tutla Gutiérrez de Chiapas. A ver. Déjenme tomar una foto, a ver. Ya me tomé la famosa foto. ¿A quién apunto? ¿Quieren que apunte a alguien o no? Dices que no te ha pasado nada por sí. Dios me cuida. Te digo, ¿por qué? Porque todo tipo de gente ora por mí, reza por mí o lo que pide, pero ellos lo hacen. Bueno, los voy a... Aquí hay un apunto ahorita. Ahorita voy a apuntar a lo que están compartiendo. Vamos al área acá del medio. ¿A poco venden caldo dios aquí? Saludos, Valeria. Ahorita me voy a parar para apuntarle a toda la gente que están compartiendo este medio de comunicación. A ver si me regreso antes de unos 4 o 5 días más. Chinchero. Vamos para acá. Hay baile que hay allá. Como que hay tipo baile, quién sabe. Pues no me puedo acercar mucho porque si... No le puse... No tengo lo hecho del actor, Chinchero. Ahorita los voy a apuntar. Vamos para acá. Ven a chequen aquí el edificio. Aquí está como la plaza. Está como la presidencia, se ve. Ya todos tienen suéteres. Quieren nomás. Vamos a tomarse una foto por aquí. ¿Cuánta gente hay allá? Ahorita los apunta a ver. Ya tomé una foto. Vamos a darle para acá. Ahorita los voy a apuntar. No se me desesperen. Me voy a sentar por aquí. Me voy a retear de la música. No, nada que ver con Matamoros. Aquí está frío, frío, frío. Es que estamos arriba de la montaña. Mira, están en los cerros. No, nada que ver con la montaña. No, nada que ver con el que se llega. Vamos a darle para acá. Lo voy a apuntar ahí. Me voy a subir ahí para apuntarlos. En esa parte de ahí. A la máquina está Mucha gente Mira este edificio Pero pensé que me tomo Una foto con el edificio A través de una captura A ver así Ahí va chequen bien Ya está ya me tomo una foto Lo bueno que capturo pantada Pasa un poquito De frío Soplas Voy a checar A ver que onda Las dejen me paro aquí O donde me paro para apuntarlos Aquí venden de todo Con ganas aquí Está super frío Miren me voy a sentar aquí Sin cierta el perro Para apuntarlos Pero ¿Cómo los voy a apuntar? Ah si los voy a apuntar Me voy a parar aquí Y los voy a apuntar ¿Ok? Espérense Me voy a hacer cuerdos Para apuntarlos Los voy a apuntar una vez Para que se ganen dinero Vamos a poner a volar aquí Vamos a poner a volar aquí Vamos a poner a volar aquí No Verónica rosa lozoya Verónica rosa lozoya Ve Deja dejo su la aquí Para apoyarme más rápido Así Verónica Nenita Hernández Yo voy a apuntar a Nenita Hernández Alguien me falta Alguien se me va a pasar Quien era Quien era Vamos a ver Esmeralda Cantú A ver Esmeralda Esmeralda Ya te apunté Esmeralda Cantú Estás apuntada Recuerden No manden avatar Ahorita no manden avatar Voy a caminarle Con el cuaderno en la mano Para que así Me pueda detener A apuntarlos ¿Ok? Voy a avanzarle Para este recorrido Freddy Jiménez Deja te apuntó Espérame Freddy Freddy Jiménez Freddy 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 Ya apunté a Freddy Jiménez Esmeralda Ahí estás apuntada Esmeralda Me apunté a Nenita Esmeralda Verónica Freddy Ya se han apuntado Cuatro Hasta ahorita Dejen Chinchero Tengo que asegurar Ya te apunté Freddy Ya estás apuntado Freddy Freddy Jiménez José Maldonado Ya está José Maldonado Voy a caminarle Ok Voy a caminarle Para Para seguir viendo Este recorrido Esperen Vamos a caminarle Porque se va a hacer más noche Y ya no se va a mirar nada Hay que aprovechar Un paseo ahorita Voy con el cuaderno Dije que no voy a recuaderno El cuaderno me lo voy a llevar aquí a la mano Para apuntar Una flor ¿Dónde ando flor? Ahorita los apunto Vamos a darle Para la otra plaza Acá hay otra plaza Dejen apunto Antes de irme Antes de irme Vamos a apuntar Flor Rubalcaba Flor Rubalcaba Ventancur Ya te apunté Ventancur Ya está apuntada Ventancur Marco AFP Marco AFP Ya te apunté AFP Ve chicos ¿Quién más? ¿Quién más se falta? Freddy ya está Ah sí Más se va a escribir aquí Quincuadre Sí Jasmifla Sánchez A ver Jasmifla Sánchez Ya te apunté Sánchez Jasmifla Ya te apunté Jasmifla Claudia Estrada Ya se acabó A la izquierda Bueno voy a darle Ahorita como quiera Sigo apuntando Ustedes no se agüiten No se apuren Lo importante Es que conozcan Un poquito Esta área Porque van a conocer Por si gustan Echarse una vuelta Para acá Ya sepan Todo lo que hay aquí Hay muchas cosas aquí Está padre aquí Vemos muchos Venden cositas Rebozos Cosas típicas De aquí Originario De acá Voy a tomarme un cafecito Un derretito Con un panecito Bien rico Un café Chapequeño Chequen Todo lo que venden Y era Pato María Berta Carrizales Y te los apunto aquí En ese monumento No venden cosas así De todo un poco Venden Ropita Para muchos que les gusten Ponerse ese tipo Típico María Carrizales María Alberta Carrizales Déjate apunto María Alberta Carrizales Te voy a apuntar O te lo guardo Acá Y al final Le doy ¿Qué quiere decir? ¿Eso no lo pueden Dejar en Colén? ¿En Colén? ¿Es que lo dejo acá? Colén Dejame Dejame en Melén María María A ver 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 Se lo dejo acá Ya te apunté María Berta Carrizales ¿Es apuntada? Sí Ya apunté A Marco Bueno Ya Estoy apuntando Me voy a hacer Pidiendo para apuntar Vamos a darle para ahí otra vez Vamos a voltear la cámara Ahí está Vámonos Vamos a darle Fíjense que aquí hay muchos Muchos gringos Ahí dice Tau Y hay unos gringos ahí Aquí hay un banco Está la famosa Fomi Ya está oscureciendo Chinchero ¿Qué es abajo? Yo abajo no me meto ni de broma No sé qué es abajo ¿Qué es abajo? ¿Qué es abajo? Tengo curiosidad qué es abajo ¿Alguien que me explique qué es allá abajo? Estacionamiento Ah es un estacionamiento público Chinchero Aquí vienen crepas Ricas crepas ¿Dónde le damos chicos? ¿Dónde le damos? Vamos a darle para acá A ver qué vemos A ver Para acá hay zona centro Para acá también Vamos a darle para acá A ver qué vemos En el rumbo de acá Alondra, Juan y Renovato Hice falto yo Ahí abajo ¿A poco sí? Sí pero a los niños chiquitos Lo bueno es que uno ya está viejote Chinchero Se pasan de lanzar A los niños Le hacen cosas Y a los grandes Pues no Chinchero Pues ya así estamos En toda la república mexicana No hombre No queda más Ahí se renta para oficina Paso Ato Se renta para oficina Ese edificio ahí arriba Ahora para donde le doy Aquí pasa la Fomi Cuídate Apunta a Londra Juani Renovato A ver Chinchero Pónde le doy para allá arriba Para abajo A ver Y aquí No sé dónde ando A ver dónde ando ¿Dónde ando? ¿Dónde me recomiendan? ¿Para allá? ¿O para acá? Vamos a darle para acá Chinchero Jeico No te separes mucho Jeico Te vas a perrer Chinchero Chinchero Vamos aquí Para acá Está bonito aquí Las calles Que se quedan de recuerdo Es bueno tomar un video Siempre que salgas fuera de la ciudad De una parte que no conoces Toma un video Para que tengas esos rindos recuerdos Mucha gente dice No es que no quiero tomar ¿Para qué? Quédate varios días allí Es lo que voy a hacer Me voy a quedar hoy Y mañana también Me quedo otro día más Para recorrer bien aquí Quiero ir a Chiapas ¿Cómo se llama? Quiero ir a Guatemala Guatemala Voy a andar en Guatemala A lo mejor A unos días más Nomás que aquí Ya no hay Ya no hay mucho Mucho movimiento Me imagino que la gente Ya se está Despejando Porque ya Ya va a oscurecer A ver Como que hay un disco Por acá ¿Qué hay allá? Allá hay un área verde Se ve un poco solo ¿Hay árboles? ¿Qué hay ahí? Ahí se ve muy solo Algo anda mal ahí Vamos a ir para allá A ver si no me pasa nada Acá se ve solo Si se ve solo Es porque Está solo Sincero Me parece que voy a regresar Se ve un poco solo Por acá Hay como Una selva O se juntó Con las montañas Sincero Tengo miedo Tengo miedo Mira aquí Voy a reportar Esa banqueta Se sumió la banqueta A ver Para acá A ver acá Es asonamiento No Acá está muy solo Como que hay muchas cantinas Y bares Acá están las famosas cantinas Creo que aquí La La sección de la vida elegante Alguien que me explique Donde está la vida elegante De aquí Se cansa A ver como que aquí Es vida elegante A ver la vida elegante La famosa Ahí hay No me caes Para allá Ahorita Allá Vamos a darle Tengo que usar Que hay para allá Deja incluso Ah Las paredes Están grafiteadas Aquí Algo anda mal Aquí Aquí están todas las paredes Grafiteadas Si están grafiteadas Dico Vean No te metes Por ahí Paredes Grafiteadas Pincero Mira Lo que hay aquí Aquí hay un río Un río grande Chinchero Mira Un río Será río Será canal de aguas negras Mira Y la gente oaxaqueña Recuerden que en Oaxaca Ya agarré bastante gente Que Que me quiere Bastante Los oaxaqueños En Oaxaca Te tratan bien Ese Está orinando Está orinando Está orinando Reportos Está orinando Un señor Ay no está orinando Que feo Que focas Está orinando Salió mi Salió mi libe Orinando Estaba orinando Chinchero Como no se mete a Oaxaca A orinar Aquí hay agujeros ¿Qué abren estos agujeros? ¿Meto la mano? Como que se metió algo ahí Quién sabe Que se metería ahí Miren nomás Si me pierdo Si me pierdo como quiera No pasa nada Dios me cuida Y si yo ando solo No Ando con Jesucristo Porque Cristo me cuida Lógicamente Si me ven solo No Ando con Cristo Chicos Vamos aquí A Dale para allá Ahí me dijeron Jacob Tú no andas solo Yo vi que anda alguien contigo Hace rato Me dijo una persona Y dije No Ando solo Chinchero ¿Quién es la persona Que te viene siguiendo atrás? Y yo no miraba nada Y él miraba a la persona Y yo Qué raro Chinchero No me espantes Eso me pasó allá en Oaxaca En la noche Y me pasó también aquí Yo ando caminando solo Y piensan que hay una gente Atrás de mí Persona alta Como de dos metros Está muy raro todo eso Chinchero Aquí ponele hoy Ya te perdiste Sí, ya me perdí Chinchero Ya aquí está muy solo Ya me voy a regresar Por donde me vine Porque neta, neta Que ya me perdí A ver Ya aquí me voy a regresar Chinchero Da miedo aquí Chinchero Cae para acá Cae para acá Chura No sé qué Chinchero Vamos a darle para acá Para esa calle Vamos a darle Chinchero Otra vez Porque aquí ya no hay Mucho Mucho A ver Dónde andamos Yo que es para acá Foto Tengo miedo Tengo miedo Me voy con el cuadernito Y mi mochila Como niño bueno Con el cuadernito Tengo el cuaderno Y los apuntados Aquí Si era por aquí Si era por aquí O no era por aquí Recuerden No lo voy a desapuntar Si era por aquí Para ir para el centro No Ya me equivoqué Chinchero Si me siento Como perdido Vamos a voltear La cámara Chinchero A ver Vamos a checar Si es por acá Ya por aquí Empieza a haber gente ¿Qué significa? Que ya no estoy perdido Para que acá hay gente Vamos para acá Vamos a darle Vamos 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 Hotel Liquidamos No hay un hotel No voy por la parte de acá De la banqueta Me van a atropellar Mañana voy a rentar Un hotel más céntrico Porque en el hotel Donde yo estoy No hay internet Y pagué 350 pesos Si no me llegó A tetraniciar En mi enfeo 350 pesos Pagué Sin internet Y está lejillo No está cerca Voy a ir preguntando Un hotel cerquita de aquí De cuánto cobra Oye mañana Que me traiga la mochilita Voy a preguntar Por otro hotel más económico Y pone que está igual Pero que tenga wifi Que tenga internet Como ahorita No voy a poder subir contenido En youtuber Y nada de eso Por lo mismo Ahora ¿Cuántos grados están aquí? Estamos como Le calculo como Unos 9 grados 8 grados Entre 9 8 grados Más o menos Calculándole Entre 8 y 9 grados Creo que ya me ubiqué Creo Acá es el centro ¿Ahí está el centro? Ahí está la plaza Si no me equivoco Es para acá Tenemos que tomarme Un cafecito bien rico Calientito Adiós ¿Qué dice? ¿Cuántos grados? Yo le calculo como Que estamos a A 9 A 10 grados Porque está fresco Como que todos son suéteres Cuando la persona Se pone suéter ¿Qué significa? Significa Porque está fresco A ver Y ya llega aquí A la plaza Ahora sí Me voy a ir para arriba A poco A poco Ningún hotel Tiene wifi Pero yo cheque Y en el hotel Si hay wifi Pero no me lo Quisieron pasar Sincero Es que tienen wifi Para ellos Nada más No me voy a ir para arriba Yo soy que voy a ir Light No se ha ido No se va a ir No se va a ir No se va a ir y está a punto graciela check aquí aquí lo que tiene que ser mucho gringo mucho gringo se viene para acá se ve mucho bueno es que ahorita es la temporada de turistas de lo que me dice la gente y está hay mucho turista mucho turista por eso los precios suben los precios de los hoteles suben y aumentar muchas cosas plan con maña exageradamente gente y se están poniendo un sueto les digo que tienen frío chinchero nada déjame paro aquí para apuntarlos un lugarcito para apuntarlos no para que te los apunto en la otra plaza hay o ira y graciela el tapabosca aquí no existe graciela aquí no existe aquí dicen que es un mito según bueno voy a apuntarlos aquí ahorita acá está chinchero dejenos a punto acá mejor porque acá hay mucha música y la música siento que me va a tumbar el ibe de nada va a servir que haya dado muchas vueltas después para que me tumben el ibe tampoco va a quesar vamos para acá me voy a sentar ahí para apuntarlos me voy a sentarme ahí, ahí me voy a sentar voy a apuntar a graciela y a irora y a alondra juan y que me hacen falta me hacen falta ustedes tres me voy a sentar a apuntarlos me voy a sentarme ahí déjanlos a punto ahí vamos al perrito graciela hernández alondra juan y el perro aquí también hay perritos el perro no mames no mames ¡Suscríbete! Vamos a dar una vuelta para acá Mira lo que venden Venden Peluchitos Todo tipo de peluchitos los puedes encontrar Aquí son alegrijes o rebujos Todo tipo de cosas Aquí las vas a encontrar Venden adorno de mesa chicos Adorno de mesa Chinchero ya pusieron música Ay 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 voy a tener que cortar Espero que esa música no me tome el famoso Olive Chinchero A ver Pusieron música A ver Quien puso música Quien fue el gracioso que puso música No creo que esa música me tome el libre Porque no es famosa la música Miren abajo hay un estacionamiento Estacionamiento público 24 horas en servicio Ahí vamos Chinchero No me la parto Vamos Hay nada para que mucha gente Mejor lo veo para acá Aquí caminando A ver que veo Esta calle hay mucha gente Vamos Derechito La sabaña Bebida en 150 A lasaña Venden Mira nomas Se ve con ganas Mucho turista Mucho turista Y en el perrito No Qué Com niños Derechito Venden Todo Hába Venden Venden La sabaña Muy Venden La sabaña Qué El famoso turista Andamos turisteando ahorita Hablando de turista Que hay mucha gente turista Ahorita el pozo está lleno Checa la mayoría no son de aquí Quiero el perrito Vamos para acá Así es Oaxaca Aquí es Chapa Digo Chapa Me confundo con Oaxaca Acabo de llegar de Oaxaca Chinchero Aunque se parece porque son Estados vecinos Oaxaca y Chiapas Los oaxaqueños y los chapines Ya traigo varios suéteres abajo Me puse varios como tres En la parte de abajo Por eso me miro gordito Miren Deliciosos esquines También vienen esquines aquí Esquines Esquines viene siendo una especie de elote Que te lo prepara en un vaso Vámonos para acá Vamos a caminar un poquito más rápido Porque si no no voy a No voy a poder regresar Ya me duelen bastante las piernas Aquí no hay sillas para que te sientes Como en cualquier plaza En cualquier centro Porque te sientas Chinchero Y es que se vea Estamos checando Ahí voy caminando Chinchero Ando cansado Ando cansado Voy a caminar Vámonos 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 Porque esto es Oaxaca Ando Oaxaca Chinchero Y cuando te da un Oaxaqueño Que chinchero No esto es Chiapas Chinchero Yo pensando en Oaxaca No sé por qué Pero pienso que es Oaxaca Nada que ver Vamos a avanzarle ¿Quieres? Vámonos A la máquina Ya no vi un bofeo Ya no vi un cansado Creo que aquí se cabe el centro Vamos a salir para acá O me regreso por acá Vamos a ir para acá Tu cara de cansado Si ando incansado Eso que me dormí 5 horas Chinchero Te imaginas Viajar de Matamoros Hasta la frontera Si es cansancio Te imaginas El próximo año Que anden Toda Latinoamérica Guatemala Honduras Nicaragua Hasta por allá Que ande En Argentina Brasil Colombia Chile La Antártida Tu cara de cansado Ya vente para Matamoros Voy a checar mañana el boleto A lo mejor mañana lo pido directamente para allá Pero dicen que no hay salidas directas para Matamoros Tengo que ir a Tuzla de Guterres, Chiapas Y de ahí me tengo que ir directamente a Monterrey A fuerzas, fuerzas a Monterrey A Monterrey Para llegar al aeropuerto Y de ahí pedir el boleto para Matamoros Ay, ay, ay Ando ahí embofiado Ya está oscureciendo Y se hace 9 de noche Y donde yo soy en el hotel No hay señal Ni de datos Se van los datos O sea que no voy a poder platicar con ustedes chicos Se van los datos Se van los datos Se van los datos Chinchero Vamos para allá Eso quiero Pero tengo que esperar una renta Para que ya me quede sin calzones Me van a pagar una renta En 3 días más Tengo que esperarme 3 días a fuerzas Chinchero Con lo que yo tengo No me va a completar Para regresar Me voy a quemar o camino Tengo que esperarme Que me paguen una renta La renta próxima Que me va a llegar Con esa renta próxima Que me van a pagar De lo de mis departamentos Y cuartos Ya con esa renta Voy a pagarme el avión Para que voy a andar pidiendo Oye, préstame dinero Yo no soy de esas personas Lo que voy a hacer Mejor esperarme Me aguanto Me aguanto el hambre Me aguanto lo que sea Pero yo me aguanto como una vez al día Y con lo que traigo ahorita Es para pasarla Para pasarla ya no puedo Moverme mucho Porque tengo que esperar Una renta de 2, 3 días más Que me toca 2, 3 días más Me toca la próxima renta La máquina Vamos para acá Dice En Tuzla, Gutiérrez Hay Hay uno de Matamoros Pero solo es una salida Tuzla, Gutiérrez ¿A qué horas? ¿Y cuánto cobra? ¿A qué horas? ¿Y cómo ustedes? A ver Explíquenme la hora En el parrito Ya está oscureciendo Che, vieron que tomé el video de día Y ya está oscureciendo Ya está oscureciendo Voy a checar Ese que te dijiste la salida Pero nomás que yo no tengo internet No tengo internet Allí en el hotel En el internet tampoco hay datos Los datos se caen Los datos se caen Los datos Porque está un poquito retirado De aquí donde ando Mañana voy a otro recorrido por aquí Si no publico nada Si no subo una foto Significa que no tengo internet Y los datos se caen en el hotel Chinchero Y a mí que me gusta subir contenido Cada hora, cada hora, cada hora ¿Te imaginas en el hotel Sin wifi Sin internet Y sin datos? Es algo feo Voy a estar yendo por hotel Lo único que tiene Que tiene es cable Tengo cable Paso yendo caricaturas Paso yendo películas Nomás Ay, ay, ay Se me antoja algo Pero no sé qué Voy a hacer el gasto a alguien A ver Y aquí también hay centro Para allá Y para acá Tiene un carro Un marca Suzuki BMW A ver Una Diana Ya me quiero regresar Diana Ya extraño a los matamorenses Chinchero Matamorenses Los extraño No sé por qué ¿Por qué los extraño a matamorenses? A ver Vamos a dar un ejemplo A ver Matamorenses Yo los extraño Y hay muchos matamorenses Que no me apoyan Muy bien matamorenses Los bofos a veces apoyan a otras personas Que nada Que ven Que apoyan al YCOHP Que es de matamoro Se pasan de lanza A veces lo que va a ocurrir Es que tu propio país Que es de matamoro Te diga hasta lo que no Óyeme compadre Apóyame Si eres de matamoro Realmente apóyame Yo pues de allá Vengo hasta por acá De frontera a frontera Sin importar lo que me gaste Así Es que así suele pasar La gente que son de tu tierra No te apoyan La gente que La gente de tu tierra Apoya a otras gentes Que son de otras ciudades De otros estados Y de otros países Ya ves al YECO no A veces a veces da curaje Ya vamos a pagar los 12 mil Ya me faltan 100 Me faltan 100 seguidores Para obtener los 12 mil Vamos a checar Que viene ahí Vamos para acá Ay ay Déjale cruzo Si no me atropella Mañana voy a checar Las partes turísticas Dicen hombre Está chido para viajar Mira Aquí Vienen panes De todo tipo Pan Aquí para que paguen Lo que es la famosa luz Los chapines Estamos en Chiapas Tus No conoce más Eh De casas Aquí están que esto va de las casas Ya está oscureciendo Mira aquí también Área céntrica Vamos para la área céntrica Acá a ver que hay Yo para acá no le he dado O si leí para acá hace rato Ah si hace rato Fui para acá Chicos Para donde le había dado Ah no Era para allá Vamos vale para acá A ver si nos perdemos Mira hay mucho restaurante Lo bueno es que mi abuelo traje Bien cargado 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 Para que no se le cabe la pila Mira Es el área de Tecaché Es el área de Las famosas finolis El área de la vida elegante A ver cuando Hacemos una rifa Estaría bueno Hacer una rifa De un señor reinclinable Solamente ya sabe Dale like Al famoso pelón de la bonancia Él vende bastantes cosillas Y te conviene Aquí está la central OUXO A la máquina Que bonito Parece película Sina La película Donde Jacob Está adentro de la película Chinchero Estoy adentro de una película Estoy adentro de una película Ya la quiero ver En mi canal de YouTube Voy a descargar el link La voy a subir En mi canal de YouTube Sina Estoy en una película Estoy triste ¿Tú puedes acelerar A mi cartel No no quiero No quiero nada de comer Estoy checando Que voy a comer Un perro con niño blanco A ver Ahí vemos al famoso perrito Chequen aquí Aquí es el área del antro Aquí hay antro Aquí hay cantinas Antro Aquí hay antro No había visto que son antro Son antro Son antro Chinchero Llegué al área de los antros Arriba Ahí va Aquí hay antro Chico Voy a poner una michelada Bien fría Llegué al área de los antros Chinchero Área de los antros Aquí Hey Hace mucho Si hace mucho frío Por acá Está frío 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 Ese bonito verde Significa cruzar Vamos a cruzar Chinchero Ay ay Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Si ven Está bien bonito Aquí como que hay antro Y puesto de comida Todo ese puesto de comida Yo veo que aquí hay Es como la Esta calle Como la zona cara La zona cara Donde venden comida Aquí un hotel Hotel Posado No sé cuánto cobran Para quedarme mañana Deja pregunto Disculpa ¿Cuánto cobran aquí en el hotel? ¿Acá? Hola disculpa ¿Cuánto cobran aquí en el hotel? ¿Para cuántos personas? Para mi solo Pero si era para mañana Ahorita ya renté un hotel Para acá Un hotel concéntrico mejor ¿Una persona? Si una sola persona 350 Es lo mismo que estoy pagando allá Y allá está súper lejos He estado Hasta el final Está en la zona de la FOMI Dije no hombre Mejor Mañana te lo rento aquí Déjate con mi tarjetita No me marca Para que me recuerde Ayer se me venzan las 12 Y ya me vengo Ante las 12 Para acá para rentarte ¿Aquí tiene wifi y todo eso? ¿Aquí? Si tiene wifi aquí Internet Allá Te digo una cosa No tiene internet Y te voy a promocionar aquí Con ganas Te conviene mejor este hotel Disculpa Ya pregunté chicos Aquí el hotel Me sale más barato El hotel aquí Me sale entre 150 Si tienen wifi ¿A qué prefieren? Donde yo renté El hotel de allá O mejor ese Si no pues está mejor ese Yeko está en el mero centro Y enfrente Están todos los bares Está la vida elegante ¿Vide elegante? ¿Qué va a hacer? No pues nada Nada más voy a checar aquí Pero aquí Está mucho mejor el hotel Ya que enfrente Vieron el hotel El hotel está ahí Chequen el hotel El hotel que voy a rentar mañana Está aquí enfrente El que yo renté Está hasta donde vive la mamá de Tarzán Entre 150 Nada porque vive la mamá de Tarzán Me lo dejaron Cayetano Chinchero Ya mañana sé dónde me voy a quedar Sí Sí Jeico Jeico primero Por más que quiera el cuchi cuchi No se puede hacer nada Chinchero Lo único que hace rato Que me dormí Soñé bonito Y ya Ya con eso tuve Chinchero Ya mañana rento aquí Voy a rentar aquí Me voy a dormir bien tarde mañana 350 Pesitos van a cobrar Chinchero Otro día más Jico Soy Soy ahí de San Cristóbal Te recomiendo Que vayas a visitar Rancho Nuevo Está a 15 minutos De San Cristóbal Agarra un taxi Mándame Mándame esa información Rancho Viejo Para yo preguntar mañana Y ya mañana voy a ir a Ahí donde tú me dices ¿Qué hay en Rancho Viejo? En Rancho Viejo ¿Qué es lo que hay? ¿O qué onda? ¿Qué viene a ser un Rancho Viejo? ¿Hay caballos? ¿Hay vacas? ¿O qué es lo que hay en el Rancho Viejo? Y si no hay señas Si no hay señas No me voy a poder transmitir Voy a hacer un video en HD 4K ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ahí En el hotel este Donde te comento Ahí cobran 350 Aquí sí tienen wifi Lástima que yo ya pagué El otro hotel Chinchero La regué, la cagué Mi gacho Porque El hotel pagué 350 Y no tiene wifi Y aparte se va la señal Mi celular no tiene señal No hay aquí Se hay señal No puedo creerlo Chinchero Está padre aquí Y está frío Está fresco Y unas camisas Fosforescentes Esas camisas Son fosforescentes Chequenme chicos A ver Camisas Camisas fosforescentes De la noticia Jeico primero Está bien Está bien Mucho gusto El famoso Jeico primero Estamos checando Aquí chicos Hasta allá Hay una iglesia grande Como la Aladino Y se lo voy hasta allá Hasta el final Vamos a la zona de tope Para mañana Mañana quedarme aquí mejor En un hotel De lo que cobran 350 Y tenenme los centro Yo creí Que la zona céntrica Era caro Los hoteles Pero Son baratos Me arrepentí De haber rentado El hotel Donde ando ahorita Chinchero Como que si Si está lejillo Está lejillo ao Y también te apuntas Heidy Esperá Los bocas Pusieron música La 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 No escuchamos Somos de palo Tuvo música Bofa Pusieron una música Con derecha Doctor La 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 ¡Gracias!